La primera feria tecnológica en el Polo TIC, como para destacar que son todos expositores y speakers 100% misioneros, es una feria hecha por misioneros y para los misioneros, y con una metodología de 9 a 16 horas, cada 30 minutos una charla de diferente temática, de impresión 3D, de drones, de domótica, de ciberseguridad. A las 10 horas empieza un hackatón de videojuegos, y después tenemos a las 12 y a las 15 demostraciones de vuelo de drones hasta un metro de diámetro, competencia de vuelo, la verdad que bien completita la feria. ¿Cómo es que se dio toda esta organización? ¿Cómo se llegó a un punto clave para decir, bueno, podemos hacer esta feria, tenemos los materiales y la capacidad para hacerlo acá en Misiones, vamos a hacerla? Bueno, esto la verdad que fue muy sencillo, porque todo lo que está hoy acá en la feria se relaciona o forman parte del polo. Son emprendedores que están en el polo o que están en contacto porque son de otro municipio, y siempre están en relación con nosotros. Y además se sumaron otros actores del Estado provincial que tienen que ver con la tecnología, como Marandú, la Escuela de Robótica, también está el Fondo de Crédito, la Secretaría de la Juventud, y el Conozco Misiones. Entonces, bueno, entre todos pudimos armar esta feria que la podemos replicar en cualquier momento. Es un trabajo en conjunto donde se van a ver reflejadas muchas cosas que tienen que ver también con la capacidad que hay en Misiones. ¿Y para quién está especialmente dirigido este evento? Bueno, si bien los temas se apuntaron como para la familia en general, los más interesados son los jóvenes de 14 a 35 años aproximadamente, pero hay actividades también para los más chicos, digamos, hay actividades completas, y al mediodía tenemos un patio de comidas para que se puedan venir a pasar el día. Hasta este punto de la mañana, ¿qué es lo que has destacado de lo que va sucediendo en la feria? La verdad que arrancó a las 9 y a las 9 teníamos casi 200 personas. Así que muy contentos, contentos que aprovechen y vean el talento local. O sea, Misiones tiene mucho talento, es emprendedor, el misionero es emprendedor, y la verdad que en esto que en la industria del conocimiento falta, el recurso humano capacitado, acá lo tenemos y lo estamos trabajando con el PoloTIC. Apostando a la juventud. Exactamente. Aquí estamos mostrando todo tipo de drones. En este momento tenemos todo tipo de drones aéreos, pero también tenemos terrestres desarrollados, por ejemplo, una cortadora de pasto autónoma, donde uno le hace la grilla GPS y actúa de manera autónoma, es decir, corta el pasto en toda la superficie programada. Y después tenemos diferentes tipos de drones y también aeronaves no tripuladas, que hacemos modelismo ya más hacia el lado del hobby, que son los aviones más grandes. Pero en cuanto a los drones, tenemos drones de trabajo que son para recolección de imágenes para el campo, de cultivos, índice NDVI, para manejo de volúmenes, para mediciones en general e imágenes en general. A partir del evento, digamos, esto está abierto al público, la gente puede acercarse, puede adquirir los productos, también uno puede participar del desarrollo también de esto en algún lugar acá en Misiones. Sí, nosotros estamos trabajando acá en lo que va en todo este año ya, es decir, 7 meses. Y bueno, pueden acercarse aquí en el polo, al laboratorio, esto es Aerobot Misiones, Inbibuá, Fab Lab. Estamos desarrollando constantemente tecnología, desde nuestro termo robótico, que se va mate automáticamente, hasta todos estos drones que te comentaba. ¿Todo esto producido en la provincia de Misiones? Todo es producido aquí, es decir, nada está comprado, es totalmente desarrollado y también hacemos, justamente eso se trata de hacer un desarrollo particular a las necesidades que nos planteen. Estamos muy contentos, estamos trabajando ya con el polo TIC desde marzo, con Lucas, es la primera vez que se hace esta feria, que es Misiones TIC, y siempre estamos a disposición de este tipo de eventos y otros eventos para poder mostrar los trabajos que realizan los chicos en el marco del proyecto del ingeniero Rovira, que es la escuela de robótica. ¿Qué trajo la escuela de robótica precisamente hoy? Y trajimos diferentes proyectos según cada uno de los trayectos. Nosotros tenemos trayectos de los 5 años, así que trajimos un espacio para los más chicos, donde se pueden ver que los chicos están jugando ahora justamente con algunos kits que son de tipo bloques. Después trajimos unos proyectos impresos con la impresora 3D, trajimos una impresora 3D también para que los distintos participantes que vienen a visitar la feria puedan conocer los proyectos y cómo nosotros armamos nuestros proyectos, porque en los trayectos de la escuela de robótica, nosotros trabajamos con los ejes de la robótica, que es la programación, el diseño 3D, la electrónica, lo que es el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, o sea, trabajamos con varios ejes. Por ahí a diferencia de otros proyectos de robótica educativa que trabajan con kits ya preensamblados. Así que trajimos también los proyectos de los chicos que estuvieron participando en las competencias, así que bastantes cosas. Fomentando el emprendedurismo y el uso de la tecnología desde los más chicos. Sí, desde los más chicos siempre nosotros pensamos en trabajar ideas que ellos puedan dar solución a algún problema que ellos ven hacia alrededor. Desde los más chicos, más en lo que sería en el juego, y los más grandes por ahí más pensado en empresas. Justamente este último trayecto que es Highmaker, que es para mayores de 18 años, que lo estamos implementando acá en el PoloTIC, está pensado totalmente en llevar adelante sus emprendimientos o implementarlo en una empresa que ya exista o en su propia empresa o un proyecto de robótica. Pues actualmente empezamos con la participación en la Liga Nacional de Robótica, en la cual, en una categoría que es futbolista, salimos destacados, quedando subcampeones de la provincia. Ahora actualmente nos estamos preparando para los demás eventos que se realizan en distintas provincias, tanto Chubut, Tucumán, y a su vez en Salta, que nos estamos preparando actualmente para poder estar a nivel y con otras categorías también. Vos estás cursando actualmente el secundario. ¿Cuándo fue que empezaste a participar de las actividades de la escuela de robótica y de las cursadas? Empecé a participar desde que se abrió la escuela, a mitad de año, ya que surgió el tema de la escuela de robótica y asistieron mucho más chicos de lo que se esperaban. Y empecé a mitad de año porque no había cupo, lo cual resultó en una grata sorpresa por el hecho de que la gente interesó y los chicos jóvenes empezaron a interesarse por la tecnología y la innovación. ¿Qué significa para vos la escuela de robótica y que esté esta posibilidad dentro de la provincia de Misiones? Significa una gran oportunidad, tanto de aprendizaje, de puertas que se abren para conocer el mundo, para todos los chicos de Misiones, sin importar dónde estés estudiando, en qué parte, porque la escuela de robótica intenta llegar a todos lados. Invita a que vengan a participar, a aprender a programación, diseño, para todas las edades, desde los más chicos, que es Tecnokit, hasta los más grandes, que es Highmaker. Vos participaste de muchos de los eventos que estuvo desarrollando la escuela de robótica. ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Qué es lo que te diste cuenta a partir de esto? Y a partir de los eventos, que empezamos a participar tanto en un torneo internacional como próxima fecha internacional que nos estamos preparando, aprendimos más que nada de los demás, porque vino equipos de Estados Unidos, de otros países, en donde nos instruimos en cómo ellos, sus métodos y su tecnología, lo cual nos permite a nosotros aprender en conocimiento de programación y demás, y poder en un futuro implementar la escuela de robótica, que es lo que se quiere. ¿Qué le dirías vos a los chicos que quieren sumarse? Les diría que vengan, que realmente es algo diferente, algo que nadie se espera, porque actualmente mucha gente todavía no conoce la escuela de robótica, y que deberían venir y probar, que se van a sorprender realmente y no se van a creer más como yo. Estamos muy contentos, y bueno, tratando de mostrar lo que somos, y siempre invitando a las empresas y emprendedores que están en el sector de tecnología en la provincia de Misiones, que vengan, que se sumen, que quieran participar. ¿Qué significa para vos todo este proyecto de cara al futuro y de la apuesta al emprendedurismo joven, más que nada? Bueno, el Cluster principalmente es una organización que nuclea a las más importantes empresas y emprendedores de tecnología en la provincia de Misiones, y lo que buscamos es generar sinergia, sumando esfuerzo, compartiendo experiencias, definiendo o coordinando estrategias de cara al presente y al futuro, para traccionar y mejorar la competitividad de las empresas del sector. ¿Cómo es que funciona el Cluster? Tenemos un consejo directivo, se suman, se podría decir que es como una cámara, donde se suman las empresas, nos juntamos dos veces al mes, compartimos las experiencias, actualizamos en qué estamos trabajando, también nos sumamos a reuniones con entidades del Estado, como Ministerio de Producción, para ver de qué manera podemos trabajar mejor. Ese es el fin, como somos empresas del sector privado, lo que buscamos siempre es que se pueda trabajar mejor.